Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en Pixelmon Rojo Fuego Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos con Nachete para hacer cosas bastante épicas Ya que hoy nos encontramos en un nuevo bioma que encontramos en el episodio de Nachete Ya sabéis que subimos un episodio a cada canal cada día Entonces chicos, quiero que los petéis muchísimo esta serie A ver si podemos llegar a la metita de 5.000 likes Chicos, ya sabéis, cada like es una probabilidad más de que encontremos un legendario Así que por favor Queremos legendarios Ayudadnos chicos, espérate que no se me ven las lágrimas Ayudadnos Y ahora está, ya me voy a colocar las gafas Que si no, aquí hay mucho sol, eh O sea, es que hay que venir aquí preparado al bioma de mesa, compañero Entonces, Nacho, compañero Hoy teníamos planeados hacer bastantes cosas Como ya sabéis, en el episodio de Nachete me cargué a un Venusaur Y conseguí la Venusaurita, vale Entonces, a la larga podremos setarnoslo ¿Qué pasa? Un Venusaur, espero que no sea Mega Venusaur Como no lo sea Es un Mega, eh Si aparecen en esas zonas, creo que son Mega No, no Si no lo es, me lo pido No No lo es Sí, una polla No lo es, Nacho Sí, por eso pone jefe raro Venga, la garganta Porque mi episodio lo dejamos por aquí Estamos en un bioma Que nos ha costado bastante encontrar Por lo que hay muchas cosas que explorar, eh, compañero De hecho, chicos, en estos días, vale Como ya sabéis, tanto Nachete como yo Cuidado aquí, no coloques bloques Que se nos viene todo esto encima Nacho, no lo hagas, eh ¿El qué, el qué? ¡Uy! ¡Entra! ¡Uy! Dale, dale, dale No, no, no Pero ahí no es Es ahí ¿A dónde es? ¿Eh? ¿Lol? ¿Qué se cae? A ver ¡Uy! ¡Una! ¡Ay, la puta madre! ¿Qué cojones? ¡Lol, tío! ¿Por qué lo hacíamos, tío? Somos unos pendejos Vale A lo mejor era una trampa para capturar pokémons Así en plan A lo free, tío ¿Te imaginas? Un cebo Para matarlo Aquí no hay nada, compañero Aquí por esta zona no se baja Vamos a bajar por donde estábamos casi en tu episodio Por la zona en la que lo despedimos Y porque, para el que no lo sepa Esto se añadió en la 1.10 Y aquí hay mucho oro Y hay mazmorras Por lo que el oro nos puede venir muy bien ¿Vale? Para las manzanas de oro Que ya sabéis que son para los caramelos raros Nacho, tú sí que eres raro, eh, tío ¡Un libro de fortuna! ¡Fortuna, tío! ¡Qué guapo! ¿Fortuna, qué dices? Sí, 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 sí Pues hay que hacerse un yunque, eh Ya mismo Pues sí Porque la verdad que fortuna está muy cheto Y necesitamos unos pequeños diamantitos, compañero Así que sí, sí, sí Porque tenemos, la verdad, bastantes máquinas ¿Has dado diamantes? Eh, no Ah, vale Diamantes, tío Pensé que has dicho unos pequeños diamantes No, no, necesitamos unos poquitos diamantes Para, pues bueno, básicamente Poder empezar a chetarnos el Pokémon O sea, los Pokémon y todas las cosas Por cierto, Nacho, también muy importante Pero muy, pero que muy importante Quiero también empezar dentro de poco A hacer la máquina de clonación, compañero Sí, sí, pero Eh, ¿para qué la tienes? Si no hemos encontrado ningún Mew Bueno, hay que, hay que tenerla, tío Imagínate que la encontramos en cualquier día Sí, sí, hay que hacerla, hay que hacerla Pero Es que, tú tenés en cuenta También hay que subir las posibilidades de los legendarios, eh Porque han aparecido solo dos En 28 episodios O 30 Y no tiene sentido, tío Que aparezcan tan pocos Sí, la verdad que Chicos, que aparezcan muchísimos Eh, como a lo mejor pasaba en Survive Bueno, así, pues Hace que la serie Pues no es que sea Menos Eh, o sea Que la hace a lo mejor Como un poco menos interesante Como demasiado fácil, chicos Pero es que Estamos como en ambos extremos, ¿no, chicos? En plan de En unas muchísimos Y en este Muy pocos Así que, chicos A ver si tenemos alguno más Por cierto Eh, quería enseñar también Eh, ¿a cuál le puedo meter el caramelo raro, tío? ¿Tienes uno? Eh, méteselo al que más nivel tenga, ¿no? Es que no sé Es que es un Ursaring, tío El Ursaring O si no, guárdatelo Guárdatelo Para cuando se te bugue una evolución o algo Para Sí, sí, para algún episodio, compañeros Así que De momento Nacho Me apetecería Explorar un poquito esta zona Ya que tú también has conseguido Algún Pokémon Eh, bastante cheto Fíjate Aquí no tenemos el Venus Hombre, que lo vean en mi episodio Porque esta serie No se puede perder Ningún episodio Si no pierdes el video Exacto, chicos Tenéis que verosla enterita, ¿vale? O sea Dos canales Eh, un intercambio Exacto Eh, a ver Poliwag por un Rattata O sea No cuela, amigo El intercambio más inútil de la historia Un Poliwag Tal vez pueda rentar, ¿eh? Según si es Y un Rattata también No, un Rattata ni de coña, compañero A ver Por aquí hay algún entrenador Voy a lanzarles, tío Hay un centro Pokémon también por aquí, ¿eh? Sí, a lo mejor hay algo interesante por ahí Ve buscando si eso Yo voy a probar Por cierto Le he metido nuevos ataques Muy poderosos a mi Charizard, chicos Como ya sabéis Le meto la Mega Evolución Y al hacer un ataque Pues directamente lo hace Fijaos Vamos a usar, por ejemplo Era, creo que Envite Ignio ¿Verdad, Nacho? Que te he dicho antes Sí, era Envite Ignio Así que vas a probar Sí, ese también lo tengo yo Ese es muy Es un ataque creo que De los más fuertes de tipo de juego No sé si es el más fuerte Creo que es el más fuerte Y además lo voy a probar ¿Estás emocionando algo? Sí, el Mega Charizard, compañero Ah, vale, vale Qué susto Vas a probar el ataque El Mega Charizard Y como veis O sea No es muy efectivo Y le revienta de un golpe ¿Vale? Está normal Todo está Está normal, ¿no? El Envite Ignio Fijaos, ¿eh? ¡Otro golpe! A la verga ¿Queréis otro golpe? ¿Queréis otro golpe? Vamos, lo hacemos Ole A la porra, ¿eh? Tío, en serio Este ataque me ha dado un golpe, tío Es la polla, tío Hombre, es que también Tenía que Se me olvidó hacer un Wondertrad En mi episodio Pero en el próximo Tengo ganas de hacer Lo mismo que hiciste tú Comprarme un Charizard Intercambiando uno de mis mejores Pokémon Sí, yo creo que es algo Es lo que yo os digo, chicos Es algo justo que hacer Con los Pokémon Y ya que hemos encontrado Ese cacharro Y mucha gente también dice Que, bueno, que es legal Que lo hagamos Y que, es más Leí los comentarios Y había mucha gente Que opinaba como nosotros Que está bien Muy pocas veces Muy de vez en cuando Pero solamente para Pues eso Solamente haciendo Sacrificando otro Pokémon Que también los guste Oh, Fennekin Creo que es Fennekin este, ¿eh? El Magmortar Al final lo sigues usando, tío Ya hace mucho tiempo El Magmortar ya no lo uso Pero voy a sacrificar Dos Pokémon titulares, ¿eh? Porque si no No tiene sentido, tío Claro, claro, compañero Yo sacrifique dos titulares Así que, Nacho Voy a seguir buscando por aquí Esta era la zona En la que hemos aparecido Voy a hacerme un poco real Porque es que si no, compañeros No voy a poder Ni volar Ni hacer nada Así que, chicos Bueno, principalmente Os quería decir, ¿vale? Que en estos días Tanto Nachete como yo Bueno, Nachete el cabrón Está de viaje Y yo estoy de exámenes Jodidos, ¿vale? Porque estoy, por así decirlo En el último curso Estoy como en Segundo Barsiller Preuniversidad Creo que se dice En otros países Y es bastante jodido ¿Vale? Estoy en los exámenes finales Así que, chicos Básicamente Quiero que comentéis Cosas sobre la serie Siempre Pero A lo mejor veis Que en estos días No las realizamos ¿Vale? O sea que Si no las realizamos Es porque estamos dejando Episodios preparados Para estos días Pero las realizaremos En los siguientes episodios Por cierto, Nacho Aquí hay otra estructura Extraña, ¿eh? Dagar, espera Hay aquí un objeto ¿Lo cojo yo? Eh, sí ¿Qué objeto es? XP Ataque Ataque especial X Vamos Hay una estructura Me hago TP, ¿eh? Es la estructura En la que encontramos Los Pokémon Encontramos el cazaro ese Para generar Pokémon, tío Ah, pues A lo mejor es otra Con otros generadores distintos, ¿eh? A ver Misdribus Eh, me suena que ¿No eran misdribus Los que había antes? Oye, que esto es Enderpearl Fragmento de piedra noche ¿Qué dices? Me ha dado fragmento De piedra noche Eso, tío Pues con eso puede evolucionar Se puede evolucionar A varios Pokémon, ¿eh? ¿Era el Eevee por casualidad? O estoy... Tía, el Eevee Pero no tengo muy bajo nivel, ¿eh? Así que... Ay, es que yo quiero también Un Eevee, tío En plan Pero un Eevee O sea, molaría cada cual Tener su Eevee Y a la larga ir viendo Cuál es más poderoso de todos A ver, compañeros Voy a quitar el Lampent ¿Vale? A mí es que me ha dado Una lágrima de gast, tío Nacho Nacho, me la juego Y generamos un Pokémon Súper poderoso Pero solo para matarlo, compañero ¿Cómo quién? Hay más pisos Pero poderoso Algo absurdo, ¿vale? Yo que sé Un Rattata nivel 100 Por ejemplo Pero no lo matamos, ¿eh? Yo creo que nos revienta, tío ¿Tú crees que nos revienta Un Rattata nivel 100 A todo nuestro equipo, tío? Yo creo que sí Bueno, no Yo creo que sería Muy triste Es un Rattata, tío O sea Tenemos Pokémon Muy buenos Tanto tú como yo Así que, compañero Pero por lo que sea enorme ¿Se puede editar eso? A ver No, creo que no No se puede A ver Vamos a cambiar todo esto Vamos a colocar Rattata No sé si lo voy a estar escribiendo bien Rareza 100 Añadir No, no se escribe así Rattata Así Tío, no sé cómo se escriba Es como Vegeta, tío Con dos T's Ya, pero es que no sé dónde iba la T, tío Soy un pendejo Añadir Ahora sí, compañero Máximo nivel 100 Mínimo nivel 99 Madre mía Si es que vaya coñas hacemos Bien Ya está A ver qué pasa Ya está, ya está puesto A la perfección Mira, ¿lo ves? Sí, está puesto Está puesto Vale, a ver el Rattata ahora, tío ¡Oh! Ahí está El Rattata nivel 100 Además, cabrón Que se pila Huyo, huyo, huyo Hola, hola, hola ¿Te ha reventado? No, no, no Estoy peleando Quiero salirme, tío Pero no puedo Cabrón, que quiero lucharle Vale, pues espérate Colocamos dos spawns Y así Podemos la ver Varios Que raro los ruidos De los Pokémon Vale, aquí está otro Compañero A ver, a cuál le doy Tío, es que hay 20.000 Y encima son súper enanos Los Rattata Pero bueno, da igual Vas a darle con el Ursaring, chicos A ver qué pasa Madre, madre Que lo reviento, eh, tío Que reviento al Rattata nivel 100 Hombre, a ver Es que es un Rattata de mierda, eh A ver Yo también lo reviento, tío Otro Pokémon que tú creas Casi que pueda ser muy bueno Que casi me mata Casi me mata de un golpe A Snorlax, eh ¿En serio? El puto Rattata de mierda El Rattata es una mierda, tío Colocó un Snorlax Nivel 100 A ver qué pasa No, no, no No empieces a colocar Pokémon Que al final la liamos Quiero luchar contra Snorlax No lo capturas sin querer o algo No lo voy a capturar sin querer, compañero Quiero luchar contra el Snorlax Vale, vale Bueno, bueno, bueno Quiero ver Si este es el Pokémon Más Piché poderoso Pero no lo será, amigo No lo será Así que Vamos a ver Eso sí Estos Pokémon sí que serían difíciles de capturar, eh LOL Míralo, aquí está Está luchando contra el Lampet ¿Qué cojones, tío? A ver, voy a tirar Eh, pero desactiva, eh No pongas Oh, que hay muchos Hay muchos, Bacar ¿Muchos? ¿Muchos enormes? Tienes ahí un nivel 99 Te vale, ¿no? Ostras, vale Sí, nivel 99 me sirve también Vale A ver qué pasa Si lo reviento yo también, tío Uy, guau Me ha reventado el Ursa ahí Vaya, hombre Antes hablo y antes me revienta A ver Enviteigno, chicos Vamos Evolucionatrizar Vamos A tope La verdad es que, tío Es un poco coñazo Tenerlo que evolucionar cada vez O sea, a mí me da pereza, eh Sí, sí A ver, a ver No hace nada No hace nada el Snorlax Bueno, se ha quemado Que es lo bueno, tío A ver, tajeo aéreo Tampoco Vamos, Snorlax Digo, al revés Vamos, Charizard Tío Lo reviento En serio, tío Tengo Pokémon Demasiado poderosos Tengo Pokémon Demasiado poderosos, tío O sea Nacho Creo que tengo Ahora mismo En los anteriores episodios Fuiste tú el que tenía Los Pokémon más poderosos Pero ahora mismo Creo que los tengo yo, eh Y ahora yo creo que también, eh Bueno Vamos a enseñar equipos, compañero ¿Quieres enseñármelo? Venga, venga, venga Yo enseño Yo enseño más lo que me queda De estos días, eh Enséñamelo Espérate Vamos, vamos O que gea Uy, va, chaval Vamos, vamos Mira, mira qué equipo Mira qué equipo Míralo yo Cuidado, cuidado que pelean, eh Míralo yo, eh Mira, mira, mira Golem Ursaring Weaponbel No me compares Que digan los suscriptores En comentarios Cuales parecen Mega Charizard Eh Goldak Y un Raichu Es que el mío es muy mítico, tío A mí me gusta mucho Mi equipo Pokémon, eh A ver, tu equipo es bueno He de reconocerlo Eh, pero a mí el mío me gusta más Por eso es mi equipo Si no me pillaré Ahora mismo que tú Está claro, chicos Entonces, eh Os acordáis que hace un tiempo Os dije que íbamos a hacer La votación de cuáles eran Los mejores Pokémon y tal Pues de momento, chicos Como está la cosa muy empatada, ¿vale? Ya que uno de dos O yo tengo mejores niveles O mejores ataques O Nansete tiene mejores Pokémon en sí Pues quiero que lo dejéis Por los comentarios, ¿vale? Para ver quién tiene los mejores O sea, cuáles son Las listas de los mejores Pokémon En plan, vuestro top 10 de Pokémon Por así decirlo En qué posición colocaríais a cada Pokémon De cada uno, ¿vale? Chicos, ya sabéis los Pokémon Tanto que tiene él Como si no Los que tenemos en nuestro equipo Entonces, chicos Simplemente los podéis ver en la pantalla De cada uno Cuando él juega Pues podéis entrar en su vídeo Y ya está Y lo podéis ver Para luego votar en este vídeo Así que, chicos Hacerlo es importante Y Nacho Por aquí no encuentra tampoco A ninguna vergota, eh O sea No, no parece que haya mucho Hay entrenadores Pero es que estamos en un desierto, tío En el desierto hay Pokémon buenos Pero Esos son difíciles de encontrar En el desierto es más bien tener Voy a hacer Time Set Day, tío Porque de noche No hay nunca una mierda La verdad De noche no suelen aparecer muchos buenos La verdad que, tío Los legendarios nos hicieron toda la putada, eh, tío O sea Yo creo que fue de lo peor Que nos ha podido pasar De hecho, mira Voy a ir volando A ver si encontramos alguna estructura guapa Porque, tío Yo ya creo Que nos estamos quedando sin estructuras, tío Para investigar, ¿sabes? O sea Tienen que estar demasiado lejos Para poderlas pillar Porque es que si no No lo entiendo, ¿sabes, Nacho? Tú Estamos a 5.000 bloques de casa, eh Eso es lejos Lejísimos Es que nos haría falta Un gimnasio Pokémon Pero no encontramos Sí Porque ya hemos vencido En uno tipo fuego Y otro tipo agua Eso sí No sé si Hay varios tipos de gimnasio O sea ¿Se repiten los tipos de gimnasio? No Hay ocho gimnasios No sé Cómo irá en Pixelmon Pero supongo que Hay ocho gimnasios Eso es lo que digo Que en Pixelmon No tengo la verdad Que es la menor idea Por eso me No sé Habrá que investigar, chicos El problema es que, claro Ya sabéis que el mapa de Minecraft Es enorme Es tremendo Entonces Para llegar hasta la otra punta Pues imagínate tú, compañero O sea Yo creo que no se puede De hecho, Nacho Pues Pues no sé Es que por aquí Tampoco hay una vergota De hecho, ¿sabes qué te digo? Que estaba pensando en hacer, tío Y que creo que es la mejor idea ¿Qué me dices? ¿Qué tengo? Podemos ir a la zona En la que yo saqué A mi Maril, compañero ¿Te acuerdas de mi Maril? Sí Me acuerdo Vamos a ir Voy a ir a esa zona, tío Porque quiero otro Maril, tío ¿Quieres otro Maril ahora? Me ha dado el venazo Quiero un Maril, colega Quiero un pinche Maril Qué chaval Quiero que vuelva El legendario definitivo, tío Ese es el mejor legendario, tío O sea que Vamos a ir a por él A ver No es un legendario en sí Pero es nuestro legendario El legendario que le tenemos Cierto cariño Así que ¡Maril aparece, por favor! No aparece ninguno, eh Pero ninguno ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay uno! Nivel 7 ¿En serio? Eso no lo quiere ni Peter Mira si ves alguno tú, Nacho Si ves alguno por algún sitio Vale, me hago TP Me hago TP Si ves alguno, avísame, hermano Así que A ver, por aquí Tiene que haber alguno, chas Aparece en el idioma playa, ¿no? Aquí hay uno, tonto Sí, pero es nivel 7 Paso de pillar esa mierda Joder ¿Estás llamando mierda A tu Pokémon favorito? Pues sí Es un nivel muy bajo No me gusta Joder ¡Qué chaval! Si fuera más, no sé Más decente Pues bueno, tal vez O sea, a ver Vamos a ver aquí 19 14 Nada Por aquí tampoco hay Parece que haya nada, chicos En plan También había pensado Me lo dijisteis muchos Por los comentarios Que me pillara tal vez Alguno de tipo psíquico Y un Slowpoke No es mala idea Pero Ya sabéis que a mí No me convence mucho Los tipos psíquicos O sea, no es por nada Pero siempre he sido más De ir con tipo Fuego Tipo agua Tipo tierra Los típicos, ¿vale? Espérate ¿Y esta entrenadora? ¿Así tan sensualora? Bueno, bueno, bueno Nada de buscar novia, eh, compañero Yo me salgo Que se me ha crecido un poco El Minecraft Un poco Hola, nena ¿Quieres Mis Pokeballs? Uh, Pokeballs Vamos a ver Si quieres mis Pokeballs Nena, ¿quieres mis Pokeballs? Si te gano Te enseño las Pokeballs ¿Vale? O sea Te lo digo así Le enseño las Pokebolas, tío Enseño las Pokebolas A una entrenadora Pokémon Este men Chicos Sí Voy a luchar contra ella Si la gano Le voy a enseñar las Pokebolas Así que Impactrueno A la miedo Joder, pobrecita, tío Que tiene una skin Demasiado monosa A ver Nos la cargamos Nos la cargamos A la verga A la verga A la verga Oye No, no, no Es verdad, tío Lo estoy luchando Con un tripo Roca, ¿sabes? Contra Un puto Raichu Soy subnormal, tío ¡Lol! El Geodude Está demasiado cheto, eh Con él Me ha dado un ataque Solo al Charizard Y casi me lo revienta Y es nivel 20 Y mi Charizard Nivel 45, Nacho Ese Geodude Ese Geodude Es muy poderoso Esa chica Tiene el pinche Geodude Más poderoso, tío Lo tiene más poderoso Tal cual, eh, Nacho Pues anda Que un Geodude De mierda Te haga tanto, tío Que tal cual, tal cual Yo me he quedado flipando, tío O sea, yo estoy ahora Lanzando ataques a lo loco El típico Pokémon Que le tenía asco Lo siento Los amantes de Geodude Pero a mí me caía mal Nooo, se ha ido la entrenadora ¿Te ha ido? Me caía bien Era muy baja ¿Se fue o es que la han matado sin querer? La he matado ¿Qué dices? Sí Hola, chaval ¿Se fue? No, no A ver Le ha matado la vencida en el combate Ah, vale Pero la chica esta se ha ido Pobrecita Yo quería Yo quería su número Puta vida Pero tan Bueno, es verdad Me conformo con Nacho Que también es guapa ¡Hala! En fin Chicos Quiero que petéis este vídeo a likes A ver si podemos llegar Pues eso A los 5000 likes Para más vídeos épicos Como este La verdad Perdonadme ser tan pendejo Pero en verdad Esa chica Ahora fuera coña Esa entrenadora Pokémon Tenía un Geodude De la hostia O sea Y yo creo que Geodude Nacho Por mucho que digas que no Es muy buen Pokémon Hermano Y luego ese O sea Tenerlo en plan En Golem Ya con ese lo flipas O sea Mi Golem Cuidadito con él ¿Qué más? Fíjate Tiene como cara de tortuga El hijo de puta Mírale 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 que guapo Ahí lo he sacado Mírale Tiene cara de tortuga Tío Es que parece una puta Parece que está saliendo Una tortuga De caparazón Pero en fin chicos Lo he dicho Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Guapetores ¡Chao! ¡Viva Geodude! Y Golem Y la entrenadora ¡Yo te echaré de menos!